Y sabiendo que si bien ahora es importante de local, pero la tranquilidad de que el equipo ha rendido de visitante, entonces hay que ir despacio, hay que ir tranquilo, no hay que apurarse. Estos son cruces lindos, que todos siempre queremos estar. Y bueno, los chicos han hecho un esfuerzo muy grande también, y eso yo lo destaco constantemente, el plantel ha hecho un esfuerzo muy muy grande, y creo que ha tenido sus resultados, se está viendo, y ojalá que podamos continuar, porque es un plantel que tiene mucho para dar. Se ha visto Moreno de que hace goles, también le hacen, sobre todo el último partido, ¿se sigue pensando en jugar así? Porque es la idea que tienen ustedes, lo muestran de buscar el arco enfrente, si uno recibe goles en contra, igual Moreno también va a hacer goles, o empieza a ajustarse un poquito más ese tema de contraerse en defensa, tratar de no recibir tantos goles, pensando en lo que se viene. A ver, por supuesto que uno siempre quisiera tener el arco en cero, es una realidad. Lo que pasa que bueno, a veces eso no siempre es posible. De hecho, este torneo, por ahí, no siempre fue así. Tuvimos partidos que nos han hecho goles, es una realidad, pero lo importante es que por ahí hemos hecho más que ellos. Entonces, sin duda que uno trabaja en todo y quisiéramos tener siempre el arco en cero. Lo buscamos, a veces se puede, a veces no. Pero también la propuesta que nosotros tenemos, que sabemos lo que queremos y es imponer nuestro juego, imponer nuestra idea, lo estamos logrando, obviamente, con un montón de dificultades que tiene el juego, propiamente, contra todo tipo de rivales, del primer partido de la zona hasta ahora en los cruces. Es así. Por eso es tan lindo el fútbol. Hay siempre situaciones que se dan de diferente manera.